Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que te quedes hasta el final de este video porque te voy a enseñar tres recetas que hago con chamoy, con tajín y con Miguelito que espero que te gusten mucho. Y nuestra primera receta son las uvas sabor picafresa. Esta receta se hizo viral en TikTok y quiero que tú la hagas porque es súper facilita de hacer. Solamente necesitas un puñito de uvas o la cantidad que tú gustes. La verdad es que yo estoy usando nada más un puñito para enseñarte y veas cómo hacerlos. Luego vas a poner un poco de chamoy en las uvas para que de ahí puedas ahora sí ponerle ya el tajín. Y aquí también el truco va a ser que utilices un poco de polvo de gelatina sabor fresa porque eso es lo que le va a dar como ese dulce, ese saborcito acidito. Y lo que vas a hacer luego es meter la uva con un poquito de chamoy en el polvito y luego eso lo vas a poner en un trastecito aparte. Y así le vas a hacer con todas las uvas que ya tienes en tu botecito antes. Y lo único que vas a hacer es revolver muy bien que quede súper bien así como empanizada la uva con ese polvito que acabas de hacer. Y ya una vez que tienes ahora sí todas tus uvas hechas y empanizadas por así decirlo, las vas a meter al congelador de 5 a 10 minutos. ¿Para qué? Para que pegue bien el polvito y no sabes qué delicia de postre es esto y de dulce saludable también si así quieres verlo. Te lo recomiendo muchísimo y toda tu familia lo puede comer. La segunda receta es con sandía y déjame decirte que la sandía es una excelente fruta que tiene muchísimos minerales y antioxidantes para tu salud. De verdad que es una de las frutas que más me encanta comer durante el verano. Y igual le puedes poner chamoy como estás viendo ahorita en la pantalla. Puedes hacer como unas rebanaditas de sandía. Le pones un poco de chamoy encima a la sandía y después vas a colocar un poquito de tajín porque con eso vas a estar creando como igual una sandía empanizada con chamoy y con tajín. Y la verdad es que este es uno de los postres que más me gusta hacer durante el verano, durante las épocas de calor porque es bastante refrescante y no sabes lo rico que sabe. Aquí en este caso también estoy echando miguelito. Tú puedes poner miguelito, puedes poner tajín, puedes hacer una revoltura de polvos de dulce y de salado y la verdad es que cualquiera de ellas te la recomiendo. En este caso lo único que tienes que hacer es espolvorear a tu gusto el tajín o el miguelito y así con eso ya tienes un postre delicioso para ti y para tu familia. No dejes de hacer esta receta saludable porque además de que la sandía es muy barata, tiene muchos beneficios para tu salud. Y también esta receta es una de mis favoritas, es elote con tajín y además te voy a enseñar cómo utilizar la levadura nutricional. La levadura nutricional es un saborizante y en específico te va a dar este un saborcito como a queso y de hecho es uno de los alimentos que recomiendo bastante. Si estás llevando una alimentación basada en plantas porque además de tener este sabor rico también es un alimento alto en proteínas. Y pues ya empezando a preparar nuestro elote previamente cocido obviamente, lo que vamos a hacer es le vamos a poner un poquito de mayonesa para que le dé ese saborcito muy muy casero. Después le vamos a poner un poquito de levadura nutricional que es lo que le va a dar ese saborcito a queso y junto con un poquito de limón también que acabas de ver en pantalla. Y después ya que le echamos la levadura nutricional le colocamos un poquito de tajín y listo. Queda deli, deli, deli. Platícame qué te parecieron estas recetas y cuál de ellas harías. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Fresa Maranto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!